La nota se le subió a la cabeza Comenzó a llamarme y me dijo que esta noche estaba suelta De barrio pero fina no se deja llevar En la disco ella siempre se la vive Y pido una de rocen, rocen, rocen Y quiere que la rocen, rocen, rocen En panty me modela de día niña buena Mala después la tose Y pido una de rocen, rocen, rocen Quiere que la rocen, rocen, rocen En panty me modela de día niña buena Mala después la tose, tose, tose Estamos en un ambiente peligroso A ti te descoso Siempre bellacoso A todas contigo pero sin acoso Ella se llama Rosa y apellido maltroso Yo no soy malandro pero veo por ti disparo Recibo unos balazos, una bichota como Carol Contigo en mi caso eres la reina La más cara, la más fresa, la más bella de todo el pedazo Mami tú no paga mami es que tú lo prendes Se culo está caro, obviamente no se vende Muchos te pretenden, yo te hablo claro Voy de frente a tu huevo es calamar pero yo tengo la luz verde Un pase pa' Nectuno le gustan los dos pa' uno Como yo ninguna ella está adicta a mis productos Un pase pa' Nectuno le gustan los dos pa' uno Como yo ninguna ella es adicta a mis productos Pido una de roces, roces, roces Y quieres que la rocen, rocen, rocen En panty me modela de día niña buena mala después la toce, doce, doce Y pido una de roces, roces, roces Quieres que la rocen, rocen, rocen En panty me modela de día niña buena mala después la toce, doce, doce Cuando baila se me peca Lo siente y no se te peca Quieres que la toque, quieres que la roce Antes y después de la toce Mi chica es natural, no tiene nada hecho, de hecho Bebe pa' matarle el despecho Se emborracha, ella es mi shorty Tiene fotos en su historie A ella no le importa lo que digan Se bebe una de roces y una de tequila Siempre en de intranquila con su par de amigas El panty lo combina con la high for one Después que esta borracha no confía en nadie Me pide que la lleve y que el resto yo me cargue Tiene un booty sagrado que Dios se lo guarde A su casa mañana, llega a montar Y pide una de roces, roces, roces Y quiere que la rocen, rocen, rocen En panty me modela de día niña buena mala después la toce, doce, doce Y pide una de roces, roces, roces Quiere que la rocen, rocen, rocen En panty me modela de día niña buena mala después la toce, doce, doce Ey, Greco Galvis, Sailor Boys, Clary Music Desde el callejón, oíste cabrón Ey, las estrellas que más brillan de toda la constelación No me da el sucio